¿Puede un agente de tránsito interrogar a una persona en un vehículo? Un agente de tránsito no puede interrogar a una persona dentro de un vehículo, no hace parte de su función. Segundo, ¿Puede solicitar el celular para comprobar si usa una plataforma de transporte? Un agente de tránsito no le puede solicitar el teléfono celular ni a un tripulante ni a un conductor, eso no hace parte de sus funciones. Tercero, ¿El interrogado, sea conductor o pasajero, puede quedarse callado? Tiene absolutamente todo el derecho de quedarse callada porque de hecho el agente de tránsito que haga esto está actuando irregularmente. Cuarto, ¿Es delito no conocer información personal del compañero de viaje? Hay que tener en cuenta que el agente de tránsito que realice esto está incumpliéndolo establecido en el artículo 35 de la ley 734-2002 en lo que se refiere a la prohibición de extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, claramente esto constituye una falta disciplinaria. El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia indica que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar. El artículo 28 señala, nadie puede ser molestado en su persona sino en su virtud de mandamiento escrito de una autoridad judicial competente.